Agentes de Serenazgo de Huancayo se dirigieron a las intersecciones de Prolongación Ica y Ergironguido, donde se entrevistaron con el señor Gilmer de la Torre Aguilar, dueño de una plastiquería, el cual tenía retenido a dos sujetos indicando que le habrían robado. Oye, en la mercadería cualquiera tenemos y cualquiera. Si está barato tengo que comprarlo. Si está barato tengo que comprarlo. Como cualquiera, hasta usted, hasta a veces yo cuando me voy a cachinar me salgo a bocear, encuentro costales, les traigo ahí también. Les traigo, ahí a la señora también, ahí arribita nomás también les traigo. El afectado manifestó que el día anterior le habría robado un costal de rafia que contenía 56 conos de cinta plástica valorizada aproximadamente en 500 soles y que el día de hoy algunos vecinos y conocidos le mencionaron que dichos sujetos estaban tratando de vender el producto robado en las plastiquerías ubicadas a lo largo del Jirón Huancas. De los dos sujetos, solo uno se identificó como Abel Castro Peñares, indicando que el costal se lo habría comprado a una persona en la calle, negando toda la acusación con una actitud prepotente. Finalmente se solicitó el apoyo de otra unidad móvil que contaba con un efectivo policial de patrullaje integrado, procediendo a trasladar a ambas partes a la comisaría de Huancayo para que se den las diligencias correspondientes. Abonza, 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 porque salves en la figura. Abonza, abonza, porque salves en la figura. Gracias.